muy buenas frikis parece mentira que a estas alturas aún haya gente que me pregunte cómo se hace para sincronizar el audio y el vídeo es decir cuando grabamos el audio por separado o dicho de otra forma cuando el dispositivo con que grabamos el vídeo no nos proporciona la suficiente calidad de audio entonces tenemos que grabarlo aparte por ejemplo ahora como veis estoy con un micro de corbata de hecho ahora mismo sería tontería grabar con el micro de corbata cuando tengo el micrófono de sobremesa ahí que da más calidad pero es sólo con fines educativos para que veáis cómo lo hago entonces si queréis ser guays que necesitáis pues una claqueta como éste bueno como ésta no mejor que no sea de un juego de mesa de mi hijo mejor una de estas con los cintas de colores y demás ahí seréis pero super guays entonces nada decís luces aición cámara y ya está y después contáis vuestras vuestras movidas eso si queréis ser guay si queréis ser prácticos como yo pues simplemente basta con hacer y ya está muy barato muy sencillo sin tener que andar cargando con claquetas con que os acordéis de llevar las manos ya está como lo hago yo bueno pues ya lo he dicho en más de una ocasión pero lo vuelvo a repetir no me importa yo uso un micro de corbata el sur que si no habéis visto la comparativa nos la dejo por aquí una comparativa que hice de micros al final me quedé con este si veis la comparativa sabréis por qué es un micro con conexión trs pensada para usar en móviles y de hecho es como lo hago uso la grabadora no me complico no uso ninguna aplicación de terceros ni nada uso la grabadora que me viene con con mi móvil un samsung galaxy s7 la verdad es que me da muy buenos resultados entonces el procedimiento es ponemos la cámara a grabar ponemos a grabar el móvil el audio cuanto menos tiempo pase entre que le damos a grabar a la cámara y al móvil mejor porque así después encontramos mejor el trozo donde necesitamos sincronizar cuando necesitaremos hacer esto pues fácil cuando por lo que sea vamos a estar muy lejos de la cámara obviamente si el micrófono está en la cámara y nosotros al estar lejos el micrófono de la cámara no lo va a captar muy bien entonces recomiendo usar un micrófono de estos se puede usar de estos que hay con una especie de pértiga vamos en plan súper profesional pero no es mi caso ni lo va a ser me parece con esto conseguimos que el micrófono siempre esté con nosotros entonces es igual a distancia que estemos de la cámara que el sonido va a ser siempre el mismo y sin más vamos a ver cómo haríamos para sincronizar el audio en premiere entonces como es lógico lo primero que tenemos que hacer es importar los archivos que vamos a usar botón derecho importar estos son el audio del móvil y el vídeo de la cámara abrir aquí lo tenemos arrastramos el vídeo a la línea del tiempo y aquí tenemos el vídeo original este audio que estáis viendo no es el del móvil este audio es el del micrófono blue jetty que uso siempre para mis vídeos de gameplays y demás obviamente es mejor que el audio del micrófono de solapa pero imaginaos que por lo que sea no disponemos de este audio es decir lo borro imaginaos que la cámara por lo que sea solo graba vídeo vamos a sincronizar el audio basándonos en el vídeo ahora voy a arrastrar el audio del móvil lo pongo en la pista del audio aquí lo tengo como veis incluso el audio del móvil es más largo que del vídeo esto es porque tardé más en parar la grabación del micro que de la cámara entonces ahora lo que voy a buscar es donde di la palmada me va a llevar un rato porque claro lo ideal cuando grabamos un vídeo es hacer la palmada nada más empezar a grabar entonces suele estar al principio se encuentra enseguida pero como yo hice un poco el bobo al principio pues la palmada está por el centro así que tengo que buscarla aquí está la palmada justo donde se juntan las manos voy a hacer zoom esta es la palmada del vídeo la del audio es ésta entonces esto tiene que ir aquí como lo voy a hacer fácil pulso la c para seleccionar la cuchilla voy a hacer un poquito más de zoom para que sea lo más preciso posible y voy a cortar justo aquí ahora pulso la v para seleccionar este esta herramienta de selección v seleccionó este trozo lo borro y ahora me guío por el cabezal de reproducción esto lo junto aquí y ya estaría a partir de aquí estaría el audio sincronizado vamos a comprobarlo y ya está muy barato muy sencillo sin tener que andar cargando con plaquetas ahí lo tenemos el audio a partir de aquí ya está sincronizado que necesitamos el audio que queda para atrás pues fácil voy a hacer zoom para afuera hasta el principio ahora simplemente desde aquí arrastrar ya recuperamos el audio previo como podéis ver muy buenas frikis parece mentira que a estas alturas aún haya gente que me pregunte cómo se hace para sincronizar el audio y el vídeo como lo veis está perfecto bien ahora ya sólo nos quedaría editar el vídeo pero qué pasa si por ejemplo aquí que no hablo quiero hacer un corte selecciona la cuchilla y corto me corta sólo el vídeo o si le doy en el audio me corta sólo el audio porque porque son pistas independientes para premiere esto va por un lado y esto va por el otro porque porque son dos archivos que hemos importado distintos pero si seleccionamos los dos y le damos al botón derecho vincular ahora para premiere es todo una pieza veis selecciono uno se seleccionan los dos uso la cuchilla se cortan los dos lo veis y así básicamente es como se hace a partir de aquí sería editar un vídeo normal como si audio y vídeo fuese en el mismo archivo como veis es un proceso de lo más sencillo espero que os haya servido de ayuda recuerda compartir el vídeo con todos nuestros colegas y si no quieres que te pique dale dale like